Bueno, pues aquí estamos con otro unboxing de estos extraños que hacemos aquí en el salón. Oye, me ha llegado, la verdad es que no lo esperaba para tan pronto, la banda sonora de Zelda Tears of the Kingdom, que por cierto, menos mal que no tiene banda sonora, es que no tiene, no tiene banda sonora, el puto pianito. Nada, pues me ha apetecido simplemente hacer un unboxing aquí con todos vosotros de esta pedazo de banda sonora, mira, os he colocado por detrás ahí unas cuantas. Y nada, pues simplemente vamos con ello a ver qué nos trae esta edición, que son, ojito, nueve CDs. Menos mal, como digo, que no tiene banda sonora. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre tengo los mismos problemas de que no sé cómo grabar estos unboxings. Pero bueno, pues aquí tenemos la edición de la banda sonora de Zelda Tears of the Kingdom. Había una edición más tocha, que valía un pastizal, que traía pues lo mismo, la banda sonora, pero luego traía pues también un pendrive en forma de espada maestra con un pequeño pedestal, que hostia, eso muy bien se ha parecido increíble tenerla ya en digital. Y oye, una banda sonora que es que no tengo en digital, entonces quería comprar la banda sonora en físico y bueno, pues aquí la tenemos. Ya veis que trae una cantidad de temas, mira, no sé cuántos son, sabes, pero es que es una cantidad descomunal. Un primer CD con 37 temas, un segundo CD con otros 36, tercer CD con 37, cuarto con 36, 33, 34, 35, 29, 67. No sé, supongo que el último CD pues eran jingles y este tipo de cosas, por eso hay tantos temas. Y nada, pues oye, ya sabéis que en su momento hicimos un análisis musical de la banda sonora de Breath of the Wild, que está por aquí detrás. Y sí, tranquilos, porque en su momento haré un análisis musical de la banda sonora como hice de Breath of the Wild con Tears of the Kingdom, pero ya sabéis que esos vídeos, y no estoy exagerando, llevan meses de trabajo, pero meses, porque tengo que estudiar muchísimo. Así que, gente, llegará a su debido tiempo, sabéis que el próximo análisis musical será de Metroid Prime, que ya está a medio camino. Y bueno, pues vamos, como digo, a proceder con un unboxing de esto, a ver cómo me apaño. Voy a intentar sacarlo primero del sobre y seguimos. Vale, una vez nos sacamos del sobre, pues mirad, lleva como este, no sé, no sé cómo llamarlo, esta cubierta, que es de papel, que es lo que, bueno, pues nos viene aquí con todos los temas, que claro, evidentemente, pues no sabemos cuál es cuál, porque está todo en japonés. Y luego viene todo, pues como con una fundita de plástico, la verdad, muy bien empaquetado todo. Y, hostia, de buena calidad esto. Ya la de Breath of the Wild, como digo, era un poco el mismo formato que esta de Tears of the Kingdom. Mola que sean así, que tengan esta continuidad en las ediciones. Y oye, pues vamos a intentar sacarlo todo de aquí, porque no sé exactamente qué trae esto, no sé si trae algo más. Aparte, sí, parece que trae un librito de arte o un librito de lo que sea, un pampleto o con lo que sea. Zelda Tears of the Kingdom Original Soundtrack. Y tenemos aquí, pues oye, pues unos geoglifos muy maravillosos. Y efectivamente, pues aquí viene, pues con vete tú a saber qué, pues los temas, con unas ilustraciones. La verdad es que está muy chulo. Aquí tenemos a Turelli, disco 2. Supongo que el disco 2 estará centrado en la región de los Orni. Por lo tanto, aquí va a estar el tema. El tema. Ya sabéis de qué tema estoy hablando. El del boss. Del de Helminus, vaya. Aquí tenemos disco 3, que supongo que estará ambientado también en todos los temas que suenan en la Montaña de la Muerte. La región de los Zora con el disco 4. La región Gerudo, el disco 5. Mola un montón que te venga con todos estos artes. La verdad es que está muy guapo. Disco 6, que vete tú a saber. Supongo que será, no sé, escenas, poblados y este tipo de cosas. Las islas, tema de las islas. También aquí tenemos uno con Minero. Igual vienen con temas de las profundidades de Hyrule. No lo sé. De algunas escenas en el disco 8, que son las que más me interesan. No os voy a mentir. Y disco 9, que no lo sé. Ah, pues mira. Aquí, fíjate, sí que tenemos algo en inglés muy interesante porque tenemos el tema del tráiler del E3 de 2019. El primer tráiler, segundo tráiler. O sea, que aquí va a estar sin efectos especiales ni nada lo que es solo el tema. El tema, ya me entendéis. De el tráiler, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaríamos con una ilustración maravillosa. La verdad es que es súper bonito. Me alegra. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Bueno, pues tenemos este librito por aquí y luego pues tenemos, a ver si no la lío, pues lo que es la banda sonora como tal. Que esto va a ser un despliegue. La de Breath of the Wild no me acuerdo, pero eran como seis discos, una cosa así. Era bastante menos. No sé cuántos temas, como digo, son en total. Son cerca de 400 temas, a lo mejor. O me estaré quedando corto. Es que no lo sé. Son muchísimos. Seguramente me esté quedando muy corto, sí. Y bueno, pues aquí tenéis los CDs. En este caso, pues este sería, supongo que el primer CD, ¿no? Sí, disco 1. Que la verdad es súper bonito. Tiene ese brillo dorado, pues muy típico de la saga Zelda. De fondo podemos ver que están... A ver, vamos a quitarlo para poder verlo bien. De fondo están los grabados en piedra y demás. Y de hecho, bueno, pues esto es como... Es que con una mano me sale muy difícil. Vale, ya está. Es más simple de lo que pensaba. Aquí se despliega y otros dos CDs más, que son el disco 2. Mira, ya tenemos como las runas de las lágrimas. Tenemos CD2, CD3 y supongo que cada runa estará asociada efectivamente a una de las lágrimas y a uno de los sabios. En este caso, pues la de Turelli, que es el disco 2. Vale, y así sucesivamente. Tenemos la de Junovo, que es el disco 3. Vale, y esto por un lado. Como digo, ahí de fondo, vamos a quitar esto para verlo, pues tenemos efectivamente grabado. Está súper chula la edición. La verdad es que es súper bonita. Claro, esto a día de hoy es que, claro, a mí la música en formato físico me flipa. Evidentemente, a día de hoy pues soy muy de eso, ¿vale? De vinilos, a saco. Pero como que en CD ya no tengo muchas formas de escucharlo. Pues sí, lo puedo poner ahí en la Xbox o en la Playstation o donde sea. No sé si la Playstation reproduce, de hecho. Pero es verdad que, joder, ¿qué me lo llevo al coche? Pues prefiero tenerlo en digital, ¿no? Pero bueno, me gusta en vinilo a la hora de escuchar aquí. Aquí tenemos, pues mira, más CDs. Tenemos, pero cojón y medio por todas partes. Esto parece un puzzle, ¿sabes? A la venga, CDs a tomar por culo, ¿sabes? Es una puta barbaridad esto. Aquí tenemos, pues mira, también tenemos ahí... ¿Puedo decir quién es o es un poco spoiler? Igual no digo nada, ¿no? Mejor. Y por último, pues tendríamos esta de aquí, que efectivamente también siento que estáis viendo los pelos de mi brazo porque es que no puedo hacer mucho más. Soy así de inútil. Vale, y aquí tendríamos pues los últimos dos CDs. Y supongo que un último arte que a lo mejor es un poco spoiler. A lo mejor... Bueno, no, porque esto se vio en el tráiler, ¿no? Está bien, vale, no pasa nada. Aquí no hay ningún spoiler. Ya sabéis que hay unos grabados en piedra que desbloqueas un poco al final. Bueno, pues ya me entendéis. Bueno, pues esto sería un poco la edición, que la verdad es una barbaridad. Supongo que por detrás todo tendrá un arte continuo que vamos a contemplar ahora. Y aquí lo tenéis todo desplegado. Es una barbaridad. Se me ocurre otra forma de describirlo. Una barbaridad porque el arte es de muy buena calidad. O sea, se ve increíblemente bien a nivel de detalle y de todo. O sea, es que tiene muy buena calidad de impresión y de tal. Así que, bueno, pues genial. Y bueno, me llama la atención eso de que hayan hecho el arte sin ningún personaje, sin Link ahí apoyado en la roca, ni nada de eso. Joder, un arte que por mucho que lo veamos y aunque estemos hartos de verlo, sigue siendo jodidamente brutal. Sigue siendo jodidamente increíble. Así que, pues nada, gente. Esto es un poquito el unboxing de la edición física de la banda sonora de Zelda Tears of the Kingdom, que merece muchísimo la pena. Porque, joder, ya habéis visto. No sé cuántos temas son. Voy a contarlos y os cuento. Bueno, pues resulta que tenemos 344 temas. Lo dicho, que no tiene banda sonora. 344 temas, ni más ni menos. Es una barbaridad, ¿eh? Es una puta barbaridad. Tengo ahí bandas sonoras que tienen una cantidad similar. Bueno, es que no se va a ver ahí. Ahí está la de Bayonetta 3, por ejemplo, que también tiene una cantidad irrisoria. La de Xenoblix, Chronicles 2. Hay muchas bandas sonoras por ahí. Mira, un disco de Mago Dios. Y también la banda sonora de Bayonetta Origins tiene una cantidad inmensa, ridícula, absurda de temas. Yo creo que esta es la más tocha que he tenido en mis manos. Lo he dicho, 344 temas. Es una locura. Que, por cierto, si os preguntáis, ¿de dónde la has sacado? ¿Dónde la has comprado? Esta edición, o sea, la banda sonora física solo se ha editado en Japón, ¿vale? Debéis saberlo solo en Japón. Normalmente estas bandas sonoras, ¿vale? Ya lo estáis viendo por aquí, por ejemplo. No tengo todas, tengo algunas, ¿vale? La de Links Awakening, pues también solo se editó en Japón. La de Breath of the Wild solo se editó en Japón. Entonces, os recomiendo mucho que si os interesa, pues la compréis ya porque es muy probable que no se edite nunca fuera de Japón. Así que, bueno, si os interesa, yo en concreto la he comprado en Extra Life, pero la podéis encontrar también en Amazon y otros tipos de tiendas, ¿vale? Así que, gente, no me enrollo más. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño unboxing un poquito diferente, que tampoco, oye, pues hay mucho que mostrar, pero sí que me pareció interesante mostrarlo y reivindicar una vez más que no tiene banda sonora. Y lo dicho, gente, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡SALCO!